bien continuamos por acá ya ya empezaron los a poner las puertas ya que es lo que nosotros creamos con mi esposa entonces esperemos que termine termine luego que ya queremos ver instaladas lo que son las puertas y a ver cómo quedan entonces ahí saluden toditos ahí ven vamos bien entonces por aquí ya empezaron empezó el arquitecto como se le fue el soldador soldados calidad aquí está la otra de no lo han instalado mira mira qué chula de la verdad que yo me enamoré de esa puerta que está nítida bateo aquí a verte en el entrenado manuela a solo ver a doña cristina ya por las puertas no más ahí va la señora que diga eh esconde el jumbo esconde el jumbo la van a ser con usted para la pala jajaja 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 se ve si no va a ser el jumbo así manuela manuela ya la llena mi mamá esconde el jumbo jajaja 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 entonces sí que esta peligroso pero la mamá que quererla cuidarla ya amarla porque a mamá solo hay una Así es Me veo que no cuidas a tu mamá Porque no quieres No quieres disfrutar a tu mamita Porque no quieres Entonces hay que disfrutarla Mientras esté en vida Entonces así Como decía mi mamá Ah no tampoco Que amor Ajá Exacto Ahí está Ahí está Calidad va quedando Que belleza Ahí está miren amigos Que está quedando maravilloso Todo eso Gracias a Dios Y a las personas que me ayudaron Entonces muchas gracias Y ya en breve Vamos a estar entregando Datos exactos Al rato le vamos a estar Entregando lo que son Exactos Para entonces Los datos Entonces ahí está miren Ahí ya las va a poner ¿Por qué le hace usted Que se cae en su mano? Ah bien Quema va Quema frío ¿Por qué no usa mangalar? Ya no mejor Más se pega ¿Será? Sí porque entra Entonces ya nos dale El caluquito lo paga rotando Ay Jesús Ay qué bonito Hoy sí Hoy sí Hoy sí Hoy sí Hoy sí Hoy sí Bueno Bueno mi amor Vámosle para adentro Ya llegó el día Ya llegó el día Así lo voy a llevar Así lo voy a llevar Y ya la llenita Hay que procurar Que le peguen En el otro lado También la puerta Para que no miren Ah mira Ah mira Ahí se va a caer Con los otros Ah sí hombre Aquí se va a quedar pues Ahí está pues Están contentos Están contentos Ah bueno Aquí tiene bastante La emoción Porque ya instalada Ya como que le da Otro enfoque Ahí a lo que es La casita Un cuerdecito Ajá sí Gracias a Dios Y gracias a las personas Que aportaron Y nos apoyaron Bastante Y se fueron bastante Yo Fueron bastantes Personas Ya se está dando Ya se está viendo En qué se invirtió Sí Como les decía Hace ratito Entonces No sé Al ratito Al finalizar Voy a estar ahí Dando los datos Exacto Como dicen Me da Cuentas claras Ajá ¿Les gustó a las personas Que hicieron con Chepo más? Sí porque Así tiene que ser Porque de ahí Van a Pongámosle Tal vez No pueden pensar mal Sino que decir Y mi ayuda Será que La utilizaron en eso O en otra cosa O algo así Exacto En cambio ahí Pues todo claro Para qué se utilizó Quien fue Y entonces Se fue Y ella se alegra Porque ya uno menciona Sus nombres Ajá Sí Así como yo Ya va a pasar También ya también Están Marlin y Chepo Ya están Pronto También para Comenzar el El techo A ponerlo Pronto Pronto Les estaremos Ayudando A usar sus cosas Ajá Sí Para no Aquí van a usar Toditos Toditos Gracias a Dios El sueño Se está haciendo realidad Sí Se está haciendo realidad Pues porque Ya que ellos Tanto anhelaban Pasarse aquí ¿Va yo? Sí La verdad que sí Es bastante la emoción Ya Dos años tenía ya De estar abandonada La casa Entonces ahora Se está dando De nuevo Se está iniciando De nuevo Entonces Sí Gracias a Dios Ya Se va a completar Ya las ventanas También en camino Vienen Ya que En camino Vienen ya pues Ya vienen Por los cables Vienen Ya hace unos Par de días También te caes Yo Ya con calle Digo yo Ya lo van a Terminando El tipo Que lo anda En un par de días Ya te caen Las ventanas También Ya lo van a estar Instalando Ahí lo van a estar Enfocando También Para que Vean Que Que Clarito Dijo Y agradecidos A todos Que han apoyado Dijo Muchísimas gracias Y también A todos A todos Suscriptores Porque con su vista Con su radio Nos ayudan Demasiado Sí Gracias a ellos Es que nosotros Tenemos nuestro esfuerzo Sí Así es Gracias a todos Esta mamita Cristina Está contenta ¿Eh? ¿Qué les va a decir? Ah pues Yo les doy las gracias A esta persona Que estuvieron apoyando A mi hijo ¿Verdad? Y gracias Por su apoyo Ahorita ya se está colocando Las puertas Es una gran bendición Para ellos Porque ya así Como les ha explicado Él va Que él no ha podido Ose su fuerza Por los motivos De como Él hizo un préstamo Para continuar Esta casita Y primero Dios Ya va a salir Ya con eso Entonces él va A empezar A ver Que empieza también Ah sí También pues Ajá Está triste Una Cristina Ya le hable un poco Ya pero ahí Les explicaremos Enseguida Sí Ajá Siempre Ya va a quedar El espacio Libre ya Ajá Me va a hacer falta Pero De todos modos Si son los chicos Que tienen que salir Nuestro lado también Ah sí Tienen que conformar Pero bueno Que tiene Un chiquitillo Ah sí Pero cada quien Tiene su carácter Su carácter Ajá Así como yo Tiene el carácter El mejor Ah sí Ese es el hijo Mejor Ya ha rato He convivido Con los hermanos Ya estamos acostumbrados Nosotros ya Ya hay una costumbre Ajá Mira como quedó El molde ya Ya está quedando más Es un cuadro Ajá ¿Ese es el molde Amalo? Sí, güey Ahí va a pegar La puerta Ahí pega La puerta Mira Ahí que Ya está la primera Ya está la primerita Ahí quedó Y ese fierro Que estaba abajo ¿Cómo queda? Ah, ese es para que No se haga cada rato La araña Beribela Yo va Yo va, yo va ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está eluffle y ahí está Ya quedó Ahí quedó Ahí quedó ¡Ah! ¿Usted es jodido más, yo? Sí. Tú, no te dejaron bien hecho la... Todo lo de la casa va a llorar. La puerta, de la puerta tampoco está aquí, quedó bien porque quedó ventana. ¿Ya ves? Ollitos. Y mira cómo están. Sí, mira, tiene. Aquí se mira, aquí mira, yo va bien afuera. Sí, bien se mira afuera. Sí, bien se mira. Sí, bien se mira. Ah, está mal ni bien. Entra Marlene que está haciendo afuera. Está bien aquí por la ventana. ¿No quieres comprar algo? Vendemos chocobananas, chococasandillas, hielo. Si hubiera solo entrar ahí, se atara. Vaya, allá cuando la Cristina va a entrar, ya hay en la Zepri. Tiene su venta también, la Cristina. Sí, sí. Ya, ya. ¿Ya ha vendido ya? ¿No ha vendido? Sí, ya vendió. Ya, ofrécelo a los señores, tal vez quieren uno. Sí. Ahí está. ¿Eso no le pones clavo a Mateo? No, tiene. No es igual, como de madera tiene esa esclavita aquí. Esa no. Esa no. Esa no es chocoban. Aparte es diferente, ya. Vaya. Vaya, pues ya. Ahí está la... Casi se va a estar finalizando lo que es la instalación, gracias a Dios. Entonces, gracias a Dios y gracias a las personas. Mil gracias, la verdad que estoy agradecido. Y así que nos vamos a subir, creo. Entonces, nos miramos un próximo... Ya al finalizar, le vamos a enfocar cómo quedan las dos puertas. Entonces, ya le vamos a estar enseñando. Entonces, nos vamos. Adiós. Adiós, chépe. Adiós, chépe. Adiós, chépe.